Porque se hablaba mucho del 90 que ponía ella y el 10 que ponía él. Ojalá para Pampita hubiera sido 90 y 10. Me parece que... ¿Ponía todo ella? No te digo todo, pero no. Pero perdóname, eso que tenés ahí, que ahora quiero chusmear un poquito, tiene que ver con los gastos mensuales, con los ingresos... Los gastos de cada uno, la situación fiscal de los dos, si tenían vehículos... Tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, es más... Sin decirlo al aire, te voy a mostrar... ¿Cómo conseguiste eso? ¿Quién puede ser tan poco prudente de darte esa información? Me indigna. Me indigna que tengamos esto. De verdad, entiendo que es un hallazgo enorme y te felicito, pero es tremendo. Lo que es indignante es que a un político le pida que muestre todo lo que tiene. Es indignante. Es una persona política que no te expuesta, vos lo sabés muy bien. Es más, acá figura el sueldo de él. Las finanzas de él, por lo menos las legales, son públicas. Deben ser públicas. Sí, y deberían poder justificarse. No, no, no. Sí, acá es increíble... ¿Cómo? ¿Cómo no? No, no. ¿Por qué no son públicas? No, porque está dentro de la intimidad. Está bien, pero los ingresos son públicos. Lo que significa ser políticamente expuestos es que los ROS, Reporte de Operación Sospechosa de la Unidad de Información Financiera, tienen menos requisitos que para cualquiera. Eso es lo único que... Perdón. ¿El sueldo...? No, lo que le pagamos entre todos... ¿Melo o más requisitos? ¿Perdón? ¿Menos o más requisitos? ¿Qué quiere decir? A ver, un funcionario público... Menos requisitos. Para un funcionario público, los reportes de operación sospechosa son más fáciles. Es decir, un escribano ve que hay una compra... Ok. ...y dice inmediatamente... Reporta. ...un ROS, Reporte de Operación Sospechosa. Exacto. Bueno, ¿qué dice la información que tenés? O sea, ¿cuáles son tus conclusiones? Te voy a mostrar un número sin decirlo al aire, porque yo la verdad no sé cómo seré este número, ni lo voy a leer. ¿De quién es? ¿De ella o de él? De ella. A ver, sí. El que está con resaltador. Upa. No sé si... Epa. Yo creo que nunca voy a llegar a eso. Lo que no entiendo es si esto entra o sale. Eso tiene que salir de ese banco, porque es un gasto de ella. Puede ser un crédito esto. Puede ser un crédito. Siete cifras, Mariana. Puede ser esa famosa casa que estamos hablando de Nordelta. Puede ser. Puede ser. Sí. Después hay que sumarle el resto de los bancos que están arriba y abajo de esa cifra. Hay un banco de China. No. ¿Qué es ese? Bueno, ICBC de China. Ella es una persona que trabaja... Ah, no, no, acá no dice ICBC, pero bueno, no importa. Estoy viendo, claro. El banco de China es el ICBC. Banco de China, Argentina, dice. ICBC. Ok, perfecto. Está bien, bueno, ese y hay... Hay muchos bancos, muchos bancos distintos. Claro, esto es de Pampita. Eso es de ella. Pampita, ¿y de él? Y ahí vemos, por ejemplo, en... Pero esto no es la declaración jurada, esos son los movimientos bancarios. Sí, la situación fiscal y financiera de cada uno. Por ejemplo, Pampita tuvo problemas para pagar en los últimos 24 meses en su cuadro de situación financiera. Eso no quiere decir que hoy sea una persona amorosa, sino... Que alguna vez se atrasó. Se habrá atrasado con algo. Claro. Queda... Exacto, figura ahí. Después tenés, bueno, esta tarjeta de crédito con montos que ya acabas de ver. Esta es la tarjeta de crédito. Esta es la primera tarjeta de crédito. Claro. La famosa tarjeta de crédito. Que corresponde al mes de julio, ¿no es cierto? Sí. Eso... ¿Qué mirás, Mauricio vos? Julio del 24, un punto así. Igual en esta tarjeta gasta menos que yo, no está mal. El problema creo que viene en los que están abajo, ¿no? Ah, pero es impresionante. Sí. La verdad es que por ahí tenían un arreglo entre ellos que todo lo pagaba ella. Por eso digo que este 90-10, ojalá hubiera sido para ella un 90-10. Y él, pero mostrame de él. Él tiene un sueldo que ya todos conocen. Sí, el sueldo que está acá, que se sabe. Y está, hay figuras así como que entran hasta la cual. Pero pará, pará, pará. No lo estoy diciendo, ¿eh? Pero es grande, en serio. ¿El sueldo de él? Yo creo que ustedes no llegaron a la conclusión. Ustedes no se dieron cuenta. ¿El sueldo es grande? No, está hablando del otro monto, el de Pamela. Duermen ustedes, me parece. No, esta es así. Vos por menudo... Yo seguro duermo, olvidate. A mí... Yo duermo, me duermen todos. No. No tengo ninguna posibilidad. Te tendrías que haber desmayado. Sí. Ya nada me desmaya, Mauricio. No sé, no sé. ¿Por qué? ¿El sueldo de él? Porque decís, ¿el sueldo? No, esto es. Ah, no, no. Es que para mí esto es un crédito. ¿Vos lo miraste bien? Yo lo miré bien y... Sí, ningún conductor en la televisión argentina puede llegar a esa cifra. No sé, no se lo conozco. Pero esto tiene pinta de... De linda. Es la única explicación que le podemos encontrar, que sea un crédito. ¿Por qué de golpe entra todo ese dinero? Digamos, esto tiene que ser un crédito. Porque no es algo que a nadie le van a pagar esto por un trabajo. O sea, esto es algo que... Sí, lo que decían de la famosa casa de Nordelta, que pagó ella, la única explicación es esa. Claro. Que es el monto. Claro, es para una compra grande, para una propiedad, para algo... Pero pará, pará, pará. Digamos. No te enojes tampoco. Piense, piense. A ver, dale, ayudame. Miren, si es un crédito, miren de dónde viene. A ver, déjame ver. Claro, viene de un banco... Ah, entendí todo. Claro. Es de él. Tal vez un banco que tiene que ver con la ex de García Moritán. Claro, pero bueno, puede ser que también... O sea, nosotros también tenemos cuenta en ese banco. Todos tenemos cuentas en muchos bancos. No tiene nada que ver. Igual creo que nunca me hubieran dado a mí, por lo menos, un crédito por este monto. No sé, ahora que tenés el martillano. Tal vez a vos... No ha de quejarte. Santiago, vos ha de quejarte. No, es que esta cifra, es fuerte esta cifra. Acá me parece que el detalle de ese documento fundamental es que tuvo problemas para pagar. Digo, ese documento incluye la central de deudores del Banco Central. Pero eso por ahí tuvo, no sé, se atrasó una cuota, una cuota del crédito. ¿Te califican? ¿Vos te califican de 1 a 5? Del pobre García Moritán. Bueno, de 1 a 5... Hay una realidad. Si a vos te dan ese crédito, es porque tenés cómo pagarlo. Porque todos sabemos lo que es sacar un crédito. Además, acá en la Argentina tenés un refri y no te lo dan. Así que, digamos, obviamente... Y además no está en relación de dependencia. Por eso, tiene que poder demostrar sus ingresos y su capacidad de generarlos para poder pagar eso a futuro. ¿No es cierto? Claro, además, acá dice sus últimos trabajos, Cuarzo Argentina, que estuvo haciendo hasta hace nada los ocho escalones. Me entrega muchísimo. Después, igual están en los últimos tres. ¿Ahí ves donde ves cuarzo? Sí, perfecto. Tienes que pedir más. Un laboratorio. Tienes que pedir más. No, pero acá no están los ingresos. Yo conduco... Pará, yo conduco un programa de televisión. Andá al mismo banco con este papel. Claro, mucho diría... Moritán. Andá, andá y... Escúcheme. Sí. Vos tenés cuenta. Si vos tenés cuenta. Vos tenés que ir con la paleta y decir... Yo, acá llueve. Me corro acá, no llueve. Pero acá llueve. No entiendo que estás... ¿Por qué llueve acá al lado? ¿Qué estás sugiriendo, Alisandro? Que a eso se lo dieron porque... Espera, acá no dice los ingresos, igual de cuarzo y todo eso no dice. No, no dice los ingresos, pero... Ella dice, últimos lugares donde trabajó, menciona los lugares para cuáles trabajó, no dice números, no dice nada, pero esto es lo que comprueba que, digamos, ella tenía que de alguna manera justificar que tenía ingresos suficientes para pagar eso. Esto es lo que está acá en blanco. Andá a saber si otros trabajos, como la imagen de empresas internacionales, tal vez no están registrados en la Argentina, no sé si eso se puede. No, no digo que no, pero eso se puede registrar en otro país. Digamos, yo soy blanca como una sábana, porque realmente estamos muy expuestos y además nos facturamos. O sea, ¿cómo nosotros trabajamos? Lo de Instagram. Todos toman limonada y el pobre naranjo nada. Perdón, la frase de Alejandro. ¿Podemos describir esa frase en el fondo eterno? No, 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 porque es un atentado contra la educación pública, en el día de hoy, claro. En el día de hoy. Todos toman limonada y el pobre naranjo nada. ¿Cuál es tu teoría, Mauricio? ¿Sino fue mismos? No, yo creo que ella tiene una buena situación económica, creo que él también, porque él no depende de sus ingresos personales como cualquier ser humano normal. Él tiene sociedades con sus hermanos anteriores a la función pública donde ellos tienen toda la representación de todos los restaurantes maradona en el mundo. Sí, pero eso no figura o sí ahí. Perdón, no, tengo que hablar de la actividad. Estás ansioso, se te está haciendo agua la boca. Acabo de leer algo que, la verdad, yo por lo menos de Pampita nunca me lo hubiera imaginado. Ay, no. Actividad. ¿Qué puede haber en actividad? Artista, modelo... No, no, porque ahí son las actividades de la AFIP. Entonces la categoría debería ser... CNP, comunicación, algo así. Sí, pero hay una descripción de la actividad. Claro. Les voy a empezar a leer. A ver, si ustedes quieren chequearlo después, lo que voy a leer es cierto. No, preferiría chequearlo antes. ¿Querés parar? Yo te voy a mostrar, mirá. Te quiero mostrar qué dice acá. Sí, sí. Actividades de... Ay, qué raro eso. Upa. No te lo imaginaba. Eso sí me llama la atención. Bueno, ¿qué dice acá? Sí, sí, es raro. Actividad, servicios personales y entre paréntesis dice... Incluye actividades de astrología y espiritismo. Las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes. ¿Qué? La actividad de lustrabotas, acomodadores de autos. No, eso está mal, chico. Perdón. Está mal. No, aquí está incómodo. No, no. Pará, pará, pero no es que falció, no es que... No, no tiene que ver con Pampila esto, cómo la inscribieron. Bueno, lo que se quejaba Klerichi el otro día, vos vas a la FIP... Dale, callate. Y, pero, vas a la FIP y no hay... A Klerichi no le dejaron blanquear nada. No hay... Sí, cómo no. Es una discusión. Sí, al final, sí. Sí, blanqueó, al final. Sí, blanqueó. Blanqueó, pero... Pero igual, pero la categoría, vos vas a la FIP y no hay categoría. No hay categoría, hay... Le falta categoría. ¿Qué vas a decir? Influencer. Está muy bien lo que hizo Carolina. Está muy bien. Este código de actividad incluya muchas actividades y ella ejerza una de esas. Puede ser, claro. No. ¿Cuál es el código? 960990. A ver. Andrea... Claro, porque habría que ver, por ahí no hay otro donde pueda encuadrar. Vos sos modelo. Entonces, modelo es tal código. Y ese código incluye... Claro, exacto. No necesariamente que realice esta. Tengo más información. A ver. Voy a saltear, obviamente, vínculos familiares. Vos decís que su ingreso tiene que ver con su sueldo. Ahora, de estas sociedades que vos mencionás, ¿él también percibe ingresos? Y él puede perfectamente percibir ingresos. Son sociedades que tenía con sus hermanos hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de esto porque evidentemente lo económico es un tema entre ellos. La reunión que tuvo Pampita con su abogado para empezar el trámite de divorcio duró cinco horas, dicen, y estaba muy enfocada en el tema de los bienes, muy preocupada. ¿Puedo dar un consejo en esto? Sí. Yo tengo mil divorcios. ¿Para esto o para un divorcio? Yo hice mil divorcios, siete olímpicos. Sí. El hombre siempre esconde la plata. No me digas. Y la mujer hace el petit canut. El petit canut. Le dice, mi mamá, pobrecita, no conoce Mar del Plata. La empleada gana un millón, en realidad gana 800, 200 se come. ¿Vos decís que tengo que encanotar? Cuando vos llegás a tu casa a la noche, llega Chávez, no sé si violamos la intimidad, y ve que la cosita del saco está así, es que tu mujer anduvo revisando a ver si había un manguito, porque uno siempre puede. Todo esto que él cuenta como un cuento infantil es violencia económica. Sí, violencia económica de ella que le mete la mano en el bolsillo. Yo no tengo que meter la mano en el bolsillo a nadie, laburo acá todos los días de mi vida. Pero Mariana, este es el primer síntoma, yo se lo recomiendo a los hombres. Tapa, o sea, vos llegás a tu... Le mando un beso, qué víctima que soy. Ojito, gran metedora de la mano en la lata. Trazada, ojito, es la que tenía que no conseguirlo. Tiene varias estimaduras acá. Y quiero volver a la diferencia de ingresos, por favor, no puedo dar cifras, pero quiero ver tu cara. Esta es la cifra total de ella. Sí. Y quiero que veas la diferencia con la cifra total de él. ¿Estamos de acuerdo que no? Ojalá, repito, haya sido para ella 90-10, es 99,5. Es información muy sensible esto, no quiero poner ningún... No tengo ninguna cara ni nada, pero obviamente la diferencia de ingresos es enorme. A mí no me preocupa eso en una pareja, porque me parece que en una pareja pasan otras cosas y siempre hay uno que aporta más que el otro en un momento de la vida y en otro momento de la vida por ahí es el otro. Se casaron, se casaron con separación de vida. Es como que uno está en pareja, somos pareja, ¿no? No, no es, esto es tuyo, no sé, pienso yo. Lo que me daba mucha duda a mí es que Andrea Taguada en su momento, cuando éramos compañeros en LAM. Ay, perdón. Cuando Pampita empezó a salir con Moritán, ¿qué hicimos? Buscamos este mismo informe, pero de él. Bueno, la información data del año 2017 y los papeles son muy flojos, porque tienen que ver con deudas a empleados, juicios, deudas a... Por eso, la situación a partir del momento en que él decide dedicarse a la política cambia, porque ahí él se ordena. Perdón, este informe de Moritán es impecable, no tiene un cheque rechazado, que al día de hoy es impecable. La situación del Banco Central es normal. ¿Me puede dar esta información, ustedes que conocen tanto de esta pareja? ¿Ellos se casaron con separación de bienes o tienen una sociedad conyugal en los términos habituales, como se casaba tu mamá, tu papá o tu abuelo? ¿Tienen régimen de comunidad? Yo sé. ¿Tienen régimen de comunidad de bienes o tienen separación de bienes? ¿Alguien tiene esa información? Yo no la tengo, lo que sí creo. Yo creo que es antipático. Es que ella le hizo hacer un contrato prenuptial. Es que es antipático. Ojo, de todos los clíos que vemos, el 70% de los problemas hoy actuales tienen separación de bienes. De todo lo que ustedes hablan, tienen separación de bienes. Ahora. Para cuando me hablas así, no sé de quién me hablas. No, no, no. ¿Qué quiere decir que tiene separación de bienes? Que te casás ya con los bienes separados, digamos. Que te casás y todo lo que ganas vos va para tu bolsa y todo lo que gana el otro va para su bolsa. Es antipático. Si no, si no, si no, todo lo que está entrando y ustedes dicen, oh, la mitad es de ella y la mitad es de Moritán. Perdón, si cuando ella, por ejemplo, compró la casa de Nordelta sin tener régimen de separación de bienes, aclararon ante un escribano que la plata provenida de ella y la casa iba a su nombre, ahí sacó Pampita. Que se estaba en el asentimiento conyugal, sí o sí, estaba casado. Claro. A mí me interesa mucho, me interesa mucho este tema. Mariana, no te asustes. Mariana, ¿me das tu tweet, por favor? Hoy en el día del... Ahora te lo paso, así vemos que me sale el informe, que no estoy pensando en un crédito parecido al de Pampita. O sea, no, realmente, digo, si ella puede probar que los ingresos con los que se compró esa casa ya los tenía ella de antes. No, si puede probar no le sirve para nada. Tiene que tener o separación de bienes o lo que dijo el posante. Pero ella en ese tiempo... No sé que tiene separación de bienes, me confirman acá. ¿Te confirman? Y a mí... Era obvio. El juzgado me confirma que tiene separación de bienes. Que esa está en la causa, que esa está en el predivorcio que transitan ambos. Porque aparentemente ella estaba muy preocupada por un contrato pronunciar que tenía, que por ahí sea la separación de bienes y le llaman contrato pronunciar. Es buena fuente, Torcha. Torcha tiene una fuente... Bueno, claro. Esa es una gran fuente. Ahora, si vos haces eso cuando te casás... Perdón, perdón, perdón. Es porque ya sospechaste que puede haber un problema, ¿no? Coincido con vos, perdón. Porque si no, es raro. Bueno, pero... Pero pará, porque aparte otra cosa. Acá la división de bienes tiene que ver con lo generado desde hace cuatro años para acá, cuando se casaron. O sea, todas las cosas que generó Pampita antes, no la tiene. ¿Por qué? No, no la tiene. No, claro. O sea, que es lo que ella facturó de allá hasta acá y... Y es bilateral eso. Es bilateral. Perdón, perdón. Si ella firmó un contrato pronunciar de separación de bienes, que son las dos opciones, o régimen de comunidad o contrato de separación de bienes. Si ellos firmaron con Roberto antes de casarse, no hay ganancialidad en el divorcio. No. No hay ganancialidad. Se divorcian y cada uno para su vuelta. Si es que firmaban eso. Si es que firmaban eso. Si no tienen que dividir todos los que compraron e invirtieron, desde que se casaron hasta... Bueno, el problema es bilateral. Pero acá el problema no está en lo que está en esos papeles, sino en lo que no figura en ningún lado, que es la plata grande y que no sabemos si la cobró o no la cobró Moritán, pero que anda dando vueltas el rumor. Ah, pero hay plata grande acá. Es la plata grande. Bueno. Esa no es la plata grande. ¿La patria grande o la plata grande? Sí, la plata grande ahí figura como de Pampita, digamos. De este número, claramente Pampita persigue unos ingresos que no tienen nada que ver con los de Morita. Ojo, si es un crédito, este crédito te cuesta una fortuna por mes, hay que pagarlo. Sí, por eso. Pero ella para eso tuvo que haber demostrado que lo gana. La semana pasada me dijeron que en un country de la zona norte ella llamó para pagar unas expensas que estaban atrasadas. ¿De ella? ¿De qué tiene la casa? Del mismo lugar donde está la foto de ese auto cansado que trajo Torchel. Sí, bueno, que a mí me confirman también desde el juzgado en este momento, Mariana, que esa casa, en contra de una información previa que yo compartí acá, esa casa es solo de ella, ¿eh? Confirmadísimo. Claro. La casa de ese barrio. Imaginen que ella se aseguró, digamos, su vivienda, porque piensen que en el otro lugar ella alquila. O sea, ella, su seguridad es esa casa. Esa casa tiene más propiedad que la aloe vera, ¿eh? Ojo que. ¿Por qué, si se? Claro, tiene cuatro, cuatro bienes. No, no te equivocás. Después tengo más, ¿eh? ¿Diga? A ver, espera, tiene la casa que alquila en Barrio Parque donde vivía con la familia. La casa del norte. Esa casa es una casa extraordinaria, es una flor de casa. Sí, pero recuerda el ejemplo, el alquiler de esa casa, no figura ahí. Ese alquiler es carísimo, pertenece a un empresario muy famoso. ¿Quién? Es un empresario muy famoso que hoy vive en Panamá. Es un empresario muy famoso. Bueno, pero igual, eso no sabemos que tiene que estar registrado. Perdón, ¿alguna vez vendió esa casa espectacular de Núñez en la que vivía con Vicuña? ¿Papita? No sé. ¿De quién es esa casa? ¿Se vendió esa casa? La de la calle Mendoza. Claro, la que hacían que... No. Ella vendió el piso de Le Parc. Ella tenía el primer piso de Le Parc. Había comprado con Vicuña en su momento el primer piso de la Torre Cavia, la grande, la de 500 metros. Y hoy vale, un piso arriba de eso vale 8 millones de dólares. ¡Guau! Es de los edificios más caros de Buenos Aires. No la torre de atrás, la de los pobres, donde vive Tinelli. Ah, esa de los pobres. No son precisamente pobres los que vengan. No es más de Tinelli, pero quiero decir, hay como una situación de que los de atrás, la de adelante, la de adelante, la de Cavia. La que está enfrente del botánico. No, no. ¿Qué, al botánico, a dejar de ir a poner? No, 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 el Le Parc de... A la policía. Cerca de Palva. Ella tenía el primer piso. La que está más cerca del shopping. El primer piso veían a todos los policías, a caballo, con las montadas, chichín, entraban los ladrones, no te gustaban mucho. No era el ideal, lo vendió en una época que eso era bastante más barato, pero lo vendió en una cifra muy importante. Ella tenía ahí, no es que cayó del catre y cuando llegó ahora a Moritán no tenía nada. Ella tenía plata. Por supuesto, para invita trabajas un montón. Además, la verdad, Vicuña entiendo que cuando se separaron, también hizo un buen arreglo con ella, ¿no? O sea, no hubo problema económico ahí. No, incluso en ese momento yo recuerdo que hablé, es un ratito nada más, recuerdo que hablé con el representante chileno de Benjamín Vicuña y lo que me dio a entender es que ella había salido muy beneficiada. Sí, sí. Bueno, porque él tiene, digamos, tiene dinero familiar y demás, ¿no? Sí, sí. Y también de padraco. Buena posición. No, porque ahora me llega el celular, me dicen, la Casa de Barrio Parque tiene un contrato con un valor simbólico de alquiler de un peso. Por este tema lo denuncian penalmente. Habría sido un aporte de campaña. Esto, si querés, después te lo amplío y te amplío el juicio que tuvo que arreglar el 16 de agosto de este año. Era como que fue un regalo el alquiler de la Casa. Un aporte de campaña. ¿Pero vos decís que fiscalmente el valor fiscal es de un peso? El arreglo que ellos tienen... Como simbólico. Como un simbólico. O sea, la obligación a pagar. Claro. Mirá vos. Sí. Y él, acalladito, mirá cómo está ahora, ¿no? Está calladito. ¿Qué pasó? Está raro verlo callado. Y tu amigo, el que vive en Panamá, el empresario, que lo alquiló por un peso la casa. ¿En qué programa estás? Pero no es. Estamos aquí. ¡Está trabajando! Redacta los documentos. Mientras pasa esto, algunos tipos, Camporino, por ejemplo, me escribe desmintiendo una cosa que yo dije. Ah, a ver. Y me dice que algo que yo dije no es verdad. Y me acaba de llegar la resolución que rechaza eso que Camporino maliciosamente me dijo. Ahora volvemos a esto. No es el mismo empresario. El empresario es el dueño de la casa de Barrio Parque. ¿Y esa es la que tiene un peso? Están hablando, no, están hablando de otra cosa. No te pongas mal. Me hacen mal. Están hablando de la casa de Maradona, que alquiló Moritán para la campaña por un peso. Sí, sí, sí. El empresario es el empresario farmacéutico. Ah, es cierto. La de Devoto. ¿Ves por qué necesito que estés atento? Sí, pero vos aquí es que me por el reloj. La de Devoto. Farmacéutico acá, uno de los trabajos de Pampita. Entonces, la casa de un peso no tiene nada que ver con la casa donde vive Pampita. Es la casa donde era el búnker. El búnker de... Sí, claro. Lo bueno que... No. Que Pampita trabaja en un laboratorio, no sé si tendrá algo que ver con tu amigo farmacéutico. No, ese laboratorio... Es uno que la contrató. Hace acciones. Y tal vez la contrató como, mirá. No, no, nada que ver. Es ese laboratorio. A ver, permítame. Ay, está Pepe en el móvil. Hola, Pepito, que no te veo hace un montón. ¿Cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo andan? Bueno, la cantidad de datos que tienen en el estudio, en el piso, no se puede creer. Qué pinta, Pepe. Estás muy hermoso, Pepe. Qué bien. Acá venís en una comida. Es el mes del cáter. ¿Cómo? Estás espléndido. Para, Alessano, no me empieces a bardear. Te lo pido, por favor. Enseguida nos vamos a meter con el cantando, Pepe. Pero, ¿tenés información sobre esto? Viste que estamos acá a full con el tema de los números de Pampita y Moritán, que por supuesto no nos vamos a mencionar al aire para reservar su privacidad. Pero sí descubrimos, digamos, el desbalance en los aportes, ¿no? Sí, hay un tema que el divorcio ya está iniciado, lo inició Carolina, lo conté ayer. Existe un prenupcial que tiene en realidad otro, o sea, tiene otro nombre legalmente. Pero de lo que tiene miedo Carolina es que le pase, esto lo tengo de primera mano, lo voy a contar acá en exclusiva para el diario de Mariana, que Milagros Britos también había firmado una especie de prenupcial en su momento. Y Roberto García Moritán logró que ese prenupcial no se respete y sacó más tajada, digamos, dentro del entorno de Milagros Britos en su momento. Entonces Pampita, obviamente, adjuntó todo eso para que no le pase lo mismo que a Milagros Britos a nivel económico. Entonces hay que ver, este es el divorcio del año, va a ser un escándalo y sobre todo porque Pampita cuando va a... Lo que pasa es que la situación es muy diferente también, ¿no? Porque estamos hablando de la situación de Milagros, que preferiría ni meterla en esta historia porque la verdad, la ex mujer, nada que ver, tenían hijos también, pero es una situación muy solvente, ¿no es cierto? Sí, pero acá el tema es que firman un contrato que tiene que ver con lo que le corresponde a cada uno y en su momento era exactamente lo mismo. Y cuando se empezaron a separar la ex pareja de Roberto García Moritán, Roberto García Moritán mostró una faceta que a esa familia no le gustó y terminaron cediendo por manejos bastante feos de parte de Roberto García Moritán. Pampita se entera de esto, entonces habla con sus abogados y dice, yo no quiero que me pase lo mismo. Pero Pampita ya sabía esto o se lo entera justo ahora después de... ya sabía que había... O sea, Pampita ya lo sabía, de hecho creo que también por eso firman en su momento. Pero también dejame agregarte que, Pampita, va al estudio este de abogados, no es obviamente burlando, es otro estudio muy importante, ya tiene asignado un juez y lo que pretende por lo menos Pampita ahora que va a Chile es algo, Mariana, que es un dato no menor. Parte de la casa de Barrio Parque, quien lo paga es la familia de Benjamín Vicuña. Por los hijos, claro. Por los hijos. Pampita tiene un arreglo con Benjamín que la familia de Benjamín desde Chile le aportan para pagar parte de la casa de Barrio Parque. Ayer mostramos en un video que se lo ve muy enojado a Roberto García Moritán. Lo que a mí me cuentan es que esa nota llegó a Chile, Pampita se entera y a raíz de eso hay un escándalo por donde también estaría parte de la plata, que obviamente es para pagar el alquiler. Gracias. 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 Gracias.